La mañana del viernes, un bus que circula del municipio de La Esperanza hacia el parque central de Quetzaltenango fue abandonado por el piloto en cercanía de la avenida Las Américas. Según Curiosos, el chofer pasó ingiriendo bebidas alcohólicas toda la noche en la ciudad. La policía municipal de tránsito de esta ciudad consignó al bus que tenía tres multas pendientes de pago. Motivo por el cual se dedicó la absolvencia, la base de datos, la solicitud de tener la oficina pendiente de pago, motivo por el cual va a ser consignado, ya que el piloto no aparecía en ningún momento y le dio motivo a verificar y por el momento vamos a hacer precios. ¿El secretario se argumentó? Pues no argumentó mayor juego, no se lo indicó, porque hará las gestiones necesarias para poder retirar el vehículo de predio correspondiente. ¿Y de dónde estamos acá? Primera línea, más información, en Cámara Cristian Chávez, reporta Kevin Galindo.